Durante una actividad que se desarrolló en Casa de Gobierno, el gobernador Omar Gutiérrez realizó un reconocimiento y homenaje a 18 mujeres neuquinas destacadas por sus labores cotidianas, en concordancia con la celebración del Día Internacional de la Mujer. Si hay algo con lo cual yo identificaría y veo que se refleja cada mujer, es con la esperanza. Nunca las veo bajoneadas o agachadas diciendo de aquí no habré de saber cómo salir. Siempre son un contagio porque siempre viven 100% la empatía. Están siempre ocupándose de qué le pasa al otro y cómo uno se puede solidarizar con el otro. Si Neuquén es lo que es, es gracias al tesón, al coraje, al compromiso, a la honestidad y al amor de cada mujer. Gracias al ímpetu y al trabajo de cada uno de ustedes y gracias a esta honorable legislatura de la provincia de Neuquén, nosotros en el 2019 por primera vez tendremos listas de candidatos 50% mujeres, 50% hombres.